¡Aprende mi familia! ¡Aprende mi familia! ¡Aprende mi familia! Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me llevas tus besos, mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, hermosa de Dios Si tus besos, es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estarse aquí es abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor Y es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, hermosa de Dios Sin tus besos, es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Seguimos avanzando con nuestro peso Seguimos avanzando con nuestro peso Y es que son ajenos Que te quiero, hermosa de Dios Arriba, arriba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!